A ver, que c***** Viste como apareció mi cara No, lo callaste otra vez Amigo, vieron como quedó mi cara La tengo, mirá, mirá Esa es muy bien la cámara No quiero ver esa foto La voy a subir Y voy a chupar el culo a poco Mira, mira, mira